¿Qué onda? ¿Quieres adentrarte en el mundo de la automatización de performance y saber de JMeter porque ves esa herramienta por todas las ofertas laborales? Pues aquí vamos a iniciar una serie de videos acerca de esta herramienta y hoy platicaremos algunos detalles de JMeter para que sepan qué es y de qué se trata. JMeter es un software open source traído por la empresa Apache, usado principalmente para automatización de pruebas de carga en aplicaciones web. De hecho, esta es la herramienta más popular para esto en 2024 y por eso hoy vamos a destapar algunos misterios, la historia, características y algunas recomendaciones alrededor de esta herramienta. Y bueno, para empezar les cuento que JMeter fue desarrollado en 1998 en la fundación Apache. Lo creó Stefano Matsoshi o Matsoshi, ahí les pongo el nombre porque no sé bien cómo se pronuncia, pero este señor creó JMeter para probar el performance de un proyecto en el que estaba trabajando en un software previo a lo que fue Apache Tomcat. Al día de hoy, la versión más vieja que se pueden hallar en el repositorio es la 1.02 que fue liberada ese año. Tiempo después, se lanza la versión que empieza con esto de los plugins para que puedan meterle funcionalidades extra a esta aplicación. Poco después vino la versión número 2, pero todas esas eran más o menos inestables. Y pasando el tiempo, por ahí del 2011, esta aplicación se vuelve un proyecto de top level en Apache. O sea, uno de los principales proyectos que Apache estaba empujando para entonces y creo que se ha mantenido hasta hoy en día. Como les mencionaba hace rato, la versión 2 traía también todavía algunas inestabilidades donde se caía la aplicación, fallaba, de repente se detenía. Lo puedo decir porque me pasó un par de veces o más de un par. Pero por ahí de 2016 salió la versión número 3 que, al decir verdad, ya era bastante estable. Y pues, al momento de hacer este video, a inicios de 2024, la versión más reciente es la 5.6.3. Ahora, viendo algunas de las características de JMeter, para empezar, y creo que lo que todo mundo les llama la atención y les gusta, es que es open source. O en otras palabras, gratis. Entonces, pues no tienen que pagar por usarlo. Esta aplicación está completamente desarrollada en Java, por lo cual requiere que tengan la Java Virtual Machine o JVM corriendo en sus computadoras para poder ejecutar JMeter. Pero una vez que tienen la Java Virtual Machine, pueden ejecutar JMeter donde se les antoje. Yo personalmente lo he visto correr en algunos lugares bastante peculiares. Ahora, otra característica es que para desarrollar sus scripts y automatizaciones con JMeter, van a depender fuertemente de una GUI o una interfaz de usuario gráfica en la que van a tener que crear ahí las automatizaciones. Estas automatizaciones van a traer junto todo lo que es scripts, escenarios, monitoreo, todo, todo en un solo archivo. Estos se van a guardar como XML, por lo cual, como les decía hace rato, se va a crear a través de la GUI, pero pueden crearlos a mano, aunque no es lo más fácil. Lo he hecho, ha sido medio interesante, pero por lo cual es más recomendable que utilicen la GUI. De otro modo, es muy complicado, así que no se metan en problemas, e incluso si lo necesitan, híjole, eso va a ser un reto. Ahora, por otro lado, JMeter tiene un muy buen grabador a través de un proxy y un puerto que pueden utilizarlo en navegadores. Usualmente es más fácil en Firefox, porque al cambiar el proxy y puerto del navegador de Chrome, Internet Explorer, quien lo siga usando, o Edge, o lo que sea que Microsoft tiene al día de hoy, van a tener que cambiar la configuración de todo su sistema operativo. Así que, al día de hoy, el navegador más bonito y más transparente para usar con JMeter es Firefox. Por otro lado, las ejecuciones y automatizaciones que quieran correr, las pueden hacer en esa GUI, en esa pantalla o ventana que tiene JMeter, pero las pueden correr usando línea de comandos. Esto es un poquito headless, ahí nada más se da el comando y va a empezar a ejecutarse, aunque no van a ver todas las cosas bonitas y brillosas que generalmente pueden ver adentro de la aplicación de JMeter. Ahora, mezclando que tiene este muy buen grabador, van a poder depurar y correlacionar muy eficientemente porque el grabador va a guardar logs de esas grabaciones, generación del script y muchas cosas que les van a ayudar a mejorar sus correlaciones. Una característica que les decía hace rato es que los scripts, a diferencia de algunas otras herramientas como los onloadrunner, no van a ser modulares. Es decir, no pueden crear un script fácilmente, digo, si se puede, pero no fácilmente, no está hecho para eso. No pueden crear un script que haga una acción, luego crear otro script que haga otra acción y juntarlos en un escenario. No, todo vive en un archivo totote. Otro elemento es que el principal protocolo en el que pueden hacer automatizaciones en JMeter es HTTP. Es decir, esto del protocolo web que les decía. Pueden grabar aplicaciones web y hacer algunas llamadas a servicio. Pero si se quieren alocar, debido a los plugins que soporta JMeter, pueden ustedes disparar o agregar varias funcionalidades y protocolos muy fácilmente, siempre y cuando alguien haya creado ese plugin para ese protocolo raro. Dejando de lado esto de los plugins y protocolos raros, JMeter así, fuera de la caja, recién fresquecito, instaladito, más bien descomprimidito, les va a soportar algunos protocolos principales como lo son web services, llamadas SOAP o REST, que al final son HTTP. Soporta también que hagan llamadas de tipo FTP. También pueden automatizar llamadas de base de datos vía JDBC, el Java Database Connection. Siempre que tengan ese JDBC para su base de datos, pueden hacer automatizaciones para la base que necesiten. Soporta también LDAP, LDAP o como le quieran llamar. Y también algunos otros protocolos como MOM o el Message Oriented Middleware por JMS, todo esto basado en Java. También soporta protocolos de email como SMTP, POP3, EMAP y también puede generar algunos comandos nativos de Shell o comandos, comandos de línea de comando, así como llamadas TCP y mandar llamar objetos de Java. Pues si está hecho en Java, pues puro Java con Java, ¿no? También con estos plugins incluso pueden mandar llamar a automatizaciones de Selenium y algunas otras mucho más locas. Ahora, integrado, trae también algunas plataformas o funcionalidades que pueden hacer reporteo gráfico o generar estos reportes de PDF. Hay otros un poco más bonitos y aparatosos que los pueden hacer de nuevo con plugins. Pero algo que tiene muy bonito que trae automáticamente, es decir, recién lo descargaron y va a funcionar con esto, es mandar las mediciones de performance a bases de datos como Graphite e Influx, lo cual nos permiten en vivo visualizar todo lo que se esté ejecutando a través de cosas como Grafana, Kibana y otros visualizadores que tal vez terminen en Ana también. Ahora, no solamente es a través del GUI, también tiene algunos elementos donde pueden scriptear con lenguajes de programación tipo JSR223, como son Groovy o Vinshell. Ahora, aquí les van algunas recomendaciones de en qué momentos sí hay que usarlo o qué ventajas tiene o cuándo usar JMeter para sus automatizaciones. Ya saben, la clásica pregunta ¿cuál es la mejor herramienta de performance? Bueno, depende de qué vayan a hacer. Aquí están algunos dependes. Primero, si no hay budget, pues es open source, es una herramienta gratuita y pues tiene mucha ventaja JMeter, ¿no? Otra muy, muy, muy fuerte razón por la que pueden querer usar JMeter es si quieren automatizar aplicaciones web que se graban desde el frontend y que tienen muchos pasos en esta aplicación. Esto es debido a que tiene un grabador y capacidades de depuración para hacer correlaciones muy, muy, muy bueno. También hay quienes dicen, esto es algo debatible, que para usar JMeter no necesitas mucho entendimiento de temas de performance o conocimiento programático por esto de que es fuertemente orientado a una interfaz gráfica. Pero, como les digo, esto a mí me parece un poquito debatible porque, pues sí se requiere entender temas de performance. No es nada más porque es gráfico, ya soy experto. No, sí es importante que entiendan qué está haciendo. Y también aprender y conocer toda la interfaz. No es rapidísimo, no son enchiladas, como decimos en México. Entonces, por eso les digo, eso es debatible. Ahora, lo pueden utilizar para cosas especiales siempre y cuando encuentren un plugin que haga esas cosas especiales. Esa es una ventaja que, si existe el plugin, pues, ¿por qué no? Vamos a usarlo. Ahora, regresando este punto de que tiene la interfaz gráfica, pues, le da algunas ventajas para algunos que les intimida mucho el tema programático. Pues, puede ser menos impactante, ¿no? Entonces, ahí sí puede ser alguna pequeña ventaja que les facilita a muchos empezar a hacer pruebas porque, pues, es medio drag and drop o solo agregar algunas opcioncillas. Otra ventaja es que puede generar reportes medio automáticamente, cosa que, pues, muchas organizaciones están obsesionadas por tener el reporte de performance al final de la prueba. Bueno, Jmirer tiene algunas de estas capacidades. No es poderosísimo, pero es bueno. Ahora, vamos a ver los lados negativos. ¿Cuándo no usarlo? ¿Por qué no? ¿O qué desventajas tiene? Jmirer depende de la JVM Java Virtual Machine y, por esto, de entrada, esa dependencia a mí me parece un poquito conflictuosa. Además de que si quieren tunear el propio Jmirer para que sea súper eficiente o aguante un poco más, es medio difícil porque tienen que entender todas las configuraciones de la Java Virtual Machine. Te estoy hablando a ti, HipMemory, siempre me has dado unos dolores de cabeza. Y bueno, cuando quieren ejecutar pruebas con muchísimos usuarios, Jmirer es relativamente pesado comparado con otras herramientas similares que hay en la industria. No es tan fácil generar demasiada carga en una sola caja o en una sola computadora. Otro, si ustedes quieren hacer pruebas distribuidas, es decir, como les decía ahorita, si no les alcanza una sola caja o quieren correrlo en muchas en su organización, es un poquito latoso. Tiene un esquema de esclavos y maestros donde en teoría se puede configurar todo esto, pero si me preguntan, nunca he logrado que funcione así hermosamente. Y al final, por esto, si necesitan pruebas distribuidas, muchos acaban subiendo sus automatizaciones de JMeter a Blazemeter y estos ya tienen una infraestructura donde ya los riegan por todos lados. Otro es que, debido a esta dependencia de la JBM y de que es una interfaz muy gráfica, aunque sí se puede correr en línea de comandos, no es muy óptimo JMeter para integrarse en un CICD. Por lo mismo de que si su ambiente levanta una instancia rápido para ejecutar las pruebas y luego la mata y tiene que estar continuamente haciendo esto, es muy complicado o no es lo más transparente tener una instancia que se levante con la Java Virtual Machine, si tienen plugins, que jale las automatizaciones, es decir, es un poquito complejo y no es tan fácil como con otras herramientas donde nada más corre en un comando que descarga la última versión de esta herramienta de automatización de performance. JMeter tiene que bajar el binario, descomprimir, registrarlo con Java, es difícil para CICD. Y otro tema es que no es programático. Esto puede ser una desventaja, depende de a quién le pregunten. Hace rato lo vimos como una ventaja para que la gente pueda asimilarlo un poco o perderle el miedo, pero si estamos en un Shift-Left, o sea, involucrar a los developers para que creen automatizaciones, no es tan amistoso con los developers por no ser programático. A un developer realmente le va a dar flojera así de, ay, tengo que aprender esta otra ID o este nuevo GUI que tienen estos que hacen performance y aparte está feo, se le dé Java. Es otro tema. JMeter a los que están acostumbrados a código no les va a gustar. Por lo tanto, pues de verdad no es muy bueno para Shift-Left. Otra es que no corre aplicaciones de escritorio. Hay algunos plugins, lo mismo para aplicaciones móviles, pero bueno, no es recomendable simular muchas aplicaciones de escritorio ni móviles, en especial hoy en día. Pero si tienen esta dependencia, JMeter no es lo suyo. Y tampoco si tienen protocolos raros, no lo trae afuera de la caja y no lo va a dominar muy bien. Y como les decía, si quieren hacer pruebas muy, muy, muy grandes, no van a poner mantenerse en open source o gratuitamente. Van a depender de algunas plataformas como Blazemeeter para poder empujar sus pruebas a numerotototes. Y bueno, ¿qué le depara el futuro? Como ven, JMeter es increíblemente popular por tener esta interfaz gráfica y porque creo que todas las organizaciones están como enamorándose de él y les está gustando, con sus ventajas y desventajas de la interfaz gráfica. Pero parece que va a seguir creciendo, van a seguirlo puliendo, en especial con estos plugins de que le pueden agregar más funcionalidad. Si algo no lo tiene, pues se va agregando como un plugin y ha ocurrido que a veces el plugin es tan popular que dicen, ah, ya mételo a la versión base. Y como les digo, por esto de ser gratis, ser popular y ser muy visualito, pues muchas organizaciones lo prefieren. Lo aman los equipos que no son muy ágiles, en especial pues estos que tienen un test center of excellence o que la automatización de performance es completamente separada del proceso general de continuous integration. No, no, no. JMeter lo adoran en lugares de cascada, pero por lo mismo de que es difícil del shift left, en equipos que son realmente ágiles acá, súper, no es muy recomendable meterles el JMeter. JMeter es una herramienta súper, súper poderosa en algunas características. Tiene otras que no es tanto y de hecho es pesadita y pues un poco torpe, pero debido a estos plugins, su capacidad de reporteo y su poder para aplicaciones viejitas de muchos pasos de grabar en la web, lo hacen el adorado de todos. Si lo quieren aprender, casi casi les aseguro que van a conseguir trabajo de performance. Lo que sí, JMeter sirve principalmente para hacer grabaciones o automatizaciones en tipo protocolo HTTP, ya sea web o directo a servicio. Acuérdense de la pirámide, chequen el video. Y pues para no dejar esto a medias, en el siguiente video de esta serie vamos a aprender primero cómo instalar JMeter porque no es tan sencillo, tiene algunos detallitos. Así que vamos a crear aquí este playlist de JMeter. Y con esto espero que hayan aprendido muchísimo y que sigan pasándose la chido. Adiós.